con este segundo bloque de este resumen. Miren ustedes, nos conectamos con Yasmín Ávila. Le comento, ella nos informa respecto de que la Cancillería interpuso un recurso de ampliación ante la CICI, la Corte de Constitucionalidad, previo a que se venciera el plazo de la orden que emitió el alto tribunal. Esto pues para renovar las visas revocadas a los investigadores de la CICI. Adelante, cuéntanos. Gracias compañeros. Continuamos con más información y es que este día la Cancillería se ha pronunciado respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Esto en relación a las visas otorgadas a 11 miembros de la Comisión Internacional contra la Intimidad en Guatemala. Ya las autoridades de la Cancillería estarán solicitando un recurso de ampliación y aclaración a esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Los detalles a voz de la portavoz de la Canciller Marta Garra. Ahora mismo como parte oficial del Ministerio lo que se presentó fue un recurso de ampliación y aclaración ante la ACC. Lo que estamos esperando es que se resuelva este recurso y quedaremos a espera de la resolución del mismo. Pues como te digo de forma oficial solo estamos a espera de la resolución del ACC, de lo que se está el recurso que se pidió por parte del Ministerio de la información. Hasta el momento no se tiene mayor información más que estos recursos de ampliación y aclaración que se estarán solicitando por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero según se ha informado, algunos detalles estarán brindándose más adelante por las autoridades correspondientes. De momento únicamente se sabe estos recursos que se estarán presentando ante la Corte de Constitucionalidad. Con estos detalles volvemos a estudios. Muy buenos días. Bueno, gracias entonces por esta información. Nosotros continuamos con más.